Will Smith y Yadda reaparecen juntos en la alfombra de la cinta del actor. Tras ocho meses del incidente en los premios Oscar, Will Smith está de vuelta en la gran pantalla con Emancipation, la nueva cinta basada en hechos reales que protagoniza, por lo que la noche de ayer volvió a pisar una alfombra roja apoyado por su familia. Will Smith se encuentra en la etapa de promoción de su último proyecto, motivo por el cual ha participado en diferentes entrevistas los últimos días y por supuesto, el tema del mal momento en los pasados premios Oscar no se pudo evitar. En el programa The Daily Show with Trevor Noah, emitido por el canal Comedy Central, el actor comentó Simplemente se me fue, estaba ido. Esa era una rabia que había estado reprimida durante mucho tiempo. Esa noche yo estaba pasando por muchas cosas y estallé, relató Will con lágrimas en los ojos. El ganador del Oscar por Mejor Actuación ha sido el mayor promotor de esta película, dirigida por Anthony Foucault, debido a que considera que es una gran propuesta, pues aborda el tema de la esclavitud en Estados Unidos. El largometraje se estrenará en las salas de cines este viernes 2 de diciembre.